Colombianos, los actos en que está incurriendo el gobierno del presidente Petro no son simplemente ilegales o inconstitucionales. El presidente está actuando con actos violatorios de la Constitución, nos está sacando del Estado de Derecho y estaría incurriendo en actos criminales. Le quiero hacer un llamado a los ciudadanos de Colombia, a sus partidos políticos, a sus organizaciones gremiales, a las organizaciones no gubernamentales, a defender nuestra democracia, a la justicia se la fortalece y se la respeta. No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años en que estas instituciones defendieran nuestra democracia y que en 200 años de vida republicana nunca hemos visto actuaciones como las que hemos observado en el día de hoy. Lo que estamos viendo hoy está más allá de una conducta dictatorial, rayen lo criminal y así deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Abogamos porque reasuma su capacidad mental para gobernar a Colombia. Pues yo creo que es el momento del llamado a la serenidad y a la calma. Pero lo que está pasando es muy grave porque lo que estamos viendo por un lado es como que se está instaurando en Colombia la asonada como mecanismo para dirigirse a las Cortes. Hoy la Corte Suprema que pasará mañana incluso al Congreso luego. Me parece que estamos escogiendo el peor de los caminos en estas circunstancias. Hay varias responsabilidades. Sin duda el presidente de la República tiene dos. Una, que todas estas perturbaciones surgen a raíz del clima que el mismo presidente ha puesto sobre la mesa como un mecanismo de presión frente a la Corte. Y segundo, que es el presidente ahora ya como jefe de Estado el que tiene que garantizar la seguridad de los colombianos y de los propios magistrados. Claro que la Corte debe nombrar, debe hacer el mayor esfuerzo para nombrar tan rápido como sea posible. Sin embargo hay un elemento que hay que pensar con calma. Realmente es un cuerpo colegiado donde si no se presenta el número de votos requerido por el reglamento, pues se presenta una circunstancia que ojalá se supere rápidamente. Pero lo que estamos viviendo, repito, es un mal momento para la República. Es una, la inauguración del método de la fuerza, el método de la presión, el método de la algarabía para buscar decisiones que corresponden en el marco democrático a otros poderes. Respeto para cada una de las competencias tiene que ser la base central de la forma de entendernos en Colombia. Como senadora de oposición rechazo de manera categórica las expresiones de un supuesto golpe de Estado y quebrantamiento de la institucionalidad de las que habla Gustavo Petro, quien pretende evitar las investigaciones a su campaña, hoy muy cuestionada por los aportes que hicieron y la violación de los topes. No vamos a normalizar en Colombia a los que creen que el delito es un acto heroico. Es momento de rodear la institucionalidad y exigir respeto por la rama judicial, en peligro por llamados insurreccionales que ponen en riesgo nuestra democracia. Esta jornada de protesta ha dejado varias conclusiones. La primera es que si bien hubo hay unas manifestaciones en torno a la Corte Suprema de Justicia peligrosas y simbólicamente preocupantes, Petro perdió la influencia del poder en las calles. Hoy el resto del país tiene escasas movilizaciones sin ningún tipo de fuerza. Colombianos, soy Enrique Gómez, director del Movimiento de Salvación Nacional. Hoy es un día triste para la democracia colombiana. Desde la cabeza del Ejecutivo, el presidente Petro ha perturbado la separación de poderes, que es uno de los pilares esenciales de la supervivencia de la democracia. Un orgullo en nuestros más de 200 años de vida republicana, como bien nos lo recordaba el expresidente César Gaviria, hoy en nombre del Partido Libra. Todos, todas las fuerzas vivas, todos los partidos políticos, todos los medios de prensa, todas las asociaciones privadas, organizaciones no gubernamentales de Colombia, debemos unirnos en el rechazo al atentado que ha sufrido la Corte Suprema de Justicia, a la presión indebida y obviamente a la limitación de su derecho de locomoción ante la indiferencia del gobierno distrital y ante la indiferencia del gobierno nacional. Esta aglomeración energúmena, antidemocrática, violenta, que busca desconocer las facultades de la Corte en la designación del Fiscal General de la Nación, no puede ser permitida y por eso debe ser condenada de manera vertical, clara, sin ambajes, sin matices. Nada justifica lo que vivió hoy la democracia colombiana. Por otra parte, rechazo total, descalificación total del comunicado de la Organización de Estados Americanos que le da validez a las fantasías que ha venido promulgando el presidente en sus cuentas de redes sociales. En Colombia, el único que quiere un autogolpe, el único que afecta a la democracia es Gustavo Petro. Unidos todos alrededor de las instituciones, salvaremos la democracia colombiana. Comunicado a la opinión pública, la Corte Constitucional hace un preocupado llamado a la sensatez y a la calma. Destaca la legitimidad de la libre movilización ciudadana como genuina expresión de sus demandas y sus anhelos. Y enfatiza la obligación de todos los demás habitantes del país y de las instituciones de respetarla y garantizarla. Sin embargo, también llama la atención en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrante a las instituciones de la justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios. La Corte Constitucional reclama con vehemencia, respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros. Y deplora los ataques, la violencia y los insultos, lo que solo sirve para retardar las decisiones que los ciudadanos todos estamos esperando. Finalmente, la Corte envía su voz de respaldo, aliento y apoyo irrestricto a la Corte Suprema de Justicia y hace votos porque su independencia sea respetada, sus decisiones acatadas y sus magistrados protegidos. Frente a las protestas de los manifestantes del día de hoy, 8 de febrero, en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echendía de la ciudad de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura hace un llamado a la calma y a la solución pacífica del bloqueo que se presenta en la sede del Palacio, el cual impide la libre movilidad y tránsito de los magistrados, servidores judiciales y ciudadanos que nos encontramos dentro de las instalaciones. El Consejo Superior de la Judicatura rechaza de forma empática las interferencias al cumplimiento de las funciones constitucionalmente asignadas a la Corte Suprema de Justicia, que constituyen una grave amenaza a la independencia de la justicia y la separación de poderes, al tiempo que ponen en riesgo las instituciones legítimamente establecidas y el Estado Social de Derecho en Colombia. Los actos que han emprendido un grupo de personas en la sede del Palacio de Justicia, con los que se pretende forzar decisiones de la Corte Suprema, desconocen la tradición democrática de la justicia en Colombia y el apego en sus decisiones a la constitución política y a la ley. El Consejo Superior de la Judicatura respalda a la Corte Suprema de Justicia en sus deliberaciones y decisiones y convoca a toda la sociedad a respetar la institucionalidad judicial en todas sus actuaciones. Hoy sucedieron hechos muy graves alrededor de las movilizaciones que se dieron, pero lo que aquí hay que notar es cómo será importante la elección que esto toca a todo el mundo. Todo el mundo está superarisco, superarizado y han perdido incluso la sensatez. Por eso es que necesitamos que la Corte Suprema de Justicia nombre un nuevo fiscal ya. Ha tenido 195 días para estudiar a cuál de las tres personas que cumplen con la justicia. Con el perfil sea la nueva fiscal en propiedad y evitar que llegue una persona tan cuestionada, involucrada en un homicidio y en una investigación por corrupción, por narcotráfico en Buenaventura como la vicefiscal Marta Mancera. Esa persona no puede asumir la fiscalía, ni siquiera encargada, ni siquiera un día. Pero esto es centrar la atención alrededor de una fiscalía que de verdad opere contra corruptos, violentos y narcotraficantes es lo que pide el pueblo colombiano. Colombia es un país con sed de cambio. Su pueblo se indignó y agotó la paciencia con una clase política y económica y con los funcionarios estatales que terminaron todos en una alianza incluso ilegal, corrupta, mafiosa, que por eso quizás explica en parte la elección de Gustavo Petro. Gustavo Petro llega con la propuesta de poder desmontar esas mafias y hacer unos cambios para lograr mayor justicia social, justicia ambiental y trabajar desde el gobierno para poblaciones vulnerables y empobrecidas que nunca han visto que a ellos les lleguen a través de las políticas públicas pues un bienestar social. Pero parte de esa disputa genera una tensión y esa tensión es lo que se vio hoy. Lo que se vio hoy en Bogotá es una porción de la población que sale a exigir que la elección del fiscal se dé pronto porque la fiscalía, como bien se han hecho las denuncias recientes, ha terminado envuelta en escándalos donde los altos directivos, la vicefiscal, en vez de investigar, judicializar a los criminales, a los narcotraficantes, termina usando sus cargos para protegerlos. Y esto pues entra en cólera a la gente y hay que entender, no aprobar, pero entender qué sentimientos son los que se movilizan allí. Porque la movilización, la participación es un derecho y es un valor profundo de la democracia. Lo que no está bien es que se use esa movilización para la violencia o para la agresión y ahí es donde yo siempre me alejaré de esas acciones. Pero aquí hay varias cosas que quisiera decir aparte de esto, digamos un poco obvio y es, nadie logra un cambio de forma fácil. Es decir, al cambio no se le abren las puertas, siempre va a haber una resistencia y una tensión. Eso yo lo comprendo y quizás por eso a veces mi postura son por tratar de que en este país de verdad, el poder que ganó el presidente de la república de forma democrática y en elecciones, pues lo pueda usar para que el país avance socialmente. Y ojalá salir de las polémicas que se crean día a día. Mi postura es que se aproveche el tiempo para sacar gente de la pobreza, para que llegue la inversión, por ejemplo, a Buenaventura o a la Guajira y demás. Pero volviendo al tema sobre la fiscalía, que es el hecho que detona esto, la presión a la Corte Suprema de Justicia, hay varias cosas, digamos, puntuales. Lo primero es que los antecedentes históricos dicen que nunca antes de tres votaciones, tres rondas de votación, se ha elegido fiscal. Esta vez la Corte Suprema va a dos. ¿Qué es, digamos, lo nuevo? Que el presidente mandó la terna hace 195 días, desde el 3 de agosto. Es decir, es quizás uno de los tiempos más largos en que la Corte ha tenido ya la terna para su estudio y votación. Lo segundo es, quería decir, es, miren, este es un momento especial, digamos, no es como otra elección del pasado. ¿Por qué? Porque ha tenido bastante tiempo, como ya lo dije. Segundo, porque la vicefiscal Mancera, que es que quedaría fiscal encargada, es una persona con unas denuncias gravísimas, con hechos relevantes, con un muerto, un funcionario de la fiscalía muerto, cuando adelantaba un proceso de investigación que la involucra a ella o a personas que ella ha querido encubrir. Y tercero, pues porque las tres personas, las tres mujeres que postula el presidente Petro son personas competentes, que no están involucradas en hechos de corrupción ni nada, es decir, cumplen con el perfil, cualquiera de ellas podría ser una buena fiscal. Lo otro es que es muy grave que la fiscalía quede encargada, porque necesita el país con esta sec de justicia, de cambios, de que de verdad se persiga a los corruptos, a los violentos y a los narcotraficantes, pues que hay una fiscalía que opere y una fiscal en propiedad. Lo otro es, yo no voy a participar de los juicios, digamos, y de esta polarización y esta radicalización de las posturas contra el gobierno, contra la oposición o los que se movilizaron hoy. No. Todo mundo, oposición y grupos y comunidades que apoyan al gobierno no tienen el mismo derecho. Lo que no hay derecho es a la agresión física, a evitar o prohibir o restringir o presionar de forma violenta que la Corte Suprema tome una decisión. La violencia no, la movilización sí. A la Corte, pues respetarla, exigirle, ojalá que tome una decisión pronto porque el país lo espera, pero respetarla. No puede ser que la Corte del 2009, que le hacía oposición y contrapeso a Álvaro Uribe Vélez, era una Corte Suprema buena y que ahora la Corte, que se está tomando el tiempo, que esperamos que elija pronto, es una Corte mafiosa o mala. No. La Corte tiene su derecho de tomar su decisión. Lo que necesitamos es, como el país necesita un nuevo fiscal, lo haga pronto, lo haga ya y que esa fiscal que sea elegida, pues pueda empezar a trabajar para que en este país los poderosos no tengan fiscales de bolsillo. El habitante del Palacio de Nariño, Gustavo Petro, básicamente asusó a sus huestes, a todos los petristas, a que vinieran a atacar a la Corte Suprema de Justicia. Eso es de la mayor gravedad. Rumpió el orden constitucional, eso que tanto dice él de la ruptura institucional y que quería hacer una mega marcha, que no pasó, que quería convocar a los profesores, que no pasó. Solamente para defender los 500 millones que le entraron a su campaña es la demostración, primero, de la autocracia y, segundo, de la intención de romper el orden constitucional. Aquí las voces internacionales tienen que hacerse sentido. En todo el mundo tiene que haber una voz que repruebe este actuar de Gustavo Petro. Adicionalmente, también reprobamos ese comunicado de la OEA de Almagro, donde prácticamente le da patente de corso a Gustavo Petro para que siga atacando a la libertad de prensa, a las instituciones, la Fiscalía, la Corte Suprema y a nosotros los activistas. Es menester tener organismos internacionales que velen por Colombia en este momento. Petro está salido de orden y llamamos a la fuerza pública para que mantenga el orden y se deba y sepa de su deber constitucional, más allá de lo circunstancial de un presidente. Gracias.